La diputada Luz María Beninstein Navarrete dio a conocer que presentará un exhorto para que se dé cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales. De esta manera, señaló, se acabará con los abusos y atropellos que cometen dependencias como con agua, cobrando hasta las perlas de la Virgen por el uso del vital líquido. Como el exhorto para que se dé cumplimiento a las sentencias recaídas, a las controversias constitucionales que ordenan, se expida la Ley de Aguas. Desde que fui senadora de la República del 2012 al 2018, trabajamos arduamente en la Ley de Aguas. Y es el día de hoy que no aterriza esta ley que urge aterrizar en el país. Urge generar las contralorías sociales para el cuidado del agua y para que toda la ciudadanía se involucre y pare el asalto a mano armada que nos hacen a todos los ciudadanos cobrándonos esas tarifas tan terribles, que lastiman y laceran la economía de los hogares. En este sentido, recordó que ha llevado a cabo una serie de foros para el aprovechamiento del agua en Quintana Roo. Indicó que al ser un recurso no renovable, es necesario su máximo aprovechamiento, por lo que insistió en que se debe crear algún programa para apoyar a las familias, a fin de que cuenten con aljibes y puedan almacenar el vital líquido cuando llueve para su uso. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.